Abel Martínez y el expresidente Danilo Medina están de acuerdo en casi todo. Tras analizar la situación de lo que representa una alianza con Leónel Fernández a nivel presidencial, no les quedó más remedio que, caramba, un buen dominicano, como se dice, ponerse para una sola cosa. Aunque un servidor ha planteado que el plan detrás de esto es más oscuro por parte de Danilo Medina. Ahora bien, hay una cosa en la cual no se han puesto de acuerdo. Hay una reserva a nivel de la senaduría del distrito. Iván Lorenzo ha salido a sacar cabeza. Él es actualmente senador por Elías Piña. Y Gustavo Sánchez, diputado también del PLD, ha salido a hacerle el frente diciéndole, oye, mejor quédate en Elías Piña. Yo no tengo problemas con que tú te relijas ahí, pero no le hagas caso a los tumbapolvos de tu entorno. Haciendo alusión a que esta ocurrencia de Iván Lorenzo responde al interés de gente en su entorno. Ahora bien, lo que hay detrás de todo esto es simplemente la indecisión entre Danilo y Abel Martínez. Hay quien dirá, no, no puede ser eso porque está reservada, pero la reserva en cuestión, ellos van a hacer una encuesta interna para determinar lo que mejor le conviene al partido. Bueno, mentira. Porque al final del día, en esa reserva, se impone quien tenga un lazo más fuerte con quien a su vez decida. Y quienes deciden en esta ocasión, es evidente que son Abel Martínez y Danilo Medina. Y ahí es que está el asunto. Eso ha trascendido. Y por eso usted ve que no solamente Iván Lorenzo, hay otros candidatos como el ex ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, que también está aspirando. Está José Dantes, que también pasó por acá, que tiene aspiraciones a ser el senador del distrito y que se entiende el gran favorito de esa reserva. Ahora, no podemos decir, y bien hace Danilo con esto, no podemos decir que Pulano, Vengano o Zutanejo es el candidato de Danilo. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que Abel Martínez y Danilo Medina no se ponen de acuerdo en eso. Y que este tema, que comenzó como un asunto estratégico de no revelar quién era el candidato, porque hay que estimular a los compañeros a ver quién se motiva más, quién hace más por el partido. Por el hecho de no crear descontentos tan temprano, por el hecho de que si es fulano tenemos que buscar la forma de garantizarle a los que quedaron en la competencia algo para que no se desencanten, para que no se desanimen y contribuyan con lo municipal y lo presidencial. Es así la jugada, señores. Un partido que está fuera del poder no se puede dar el lujo de tener gente descontenta. Y por eso, a la hora de señalar que el candidato vía reserva es Juancito Pérez, hay que buscar la forma de inmediatamente neutralizar el descontento de los que no fueron y entendían que tenían que ser ellos. Porque ese partido está en la oposición y necesita del apoyo de todos para llegar. Recuerden lo que he dicho siempre. La oposición une. El poder divide. Porque cuando se llega a la presidencia, se da una lucha sin freno por la repartición del botín del Estado. Así ha sido, así es y así seguirá siendo. La oposición une. Pero cuando esa oposición unida llega al poder, lo que se da de inmediato es la división. Entonces, el PLD, Abel Martínez y Danilo Amende están jugando a eso. Pero hay una realidad. Ellos tienen candidatos distintos. ¿Quién es el candidato de Danilo? ¿Sánchez Cárdenas? ¿Iván Lorenzo? No sabemos. ¿Quién es el candidato de Abel Martínez? ¿Dantes? No lo podemos afirmar. Ahora, usted puede estar seguro como que 2 más 2 es 4. ¿Qué Abel que es el candidato? Y Danilo Medina, que es el presidente del partido, no se han puesto de acuerdo a este segundo. De quién será seleccionado vía reserva. No crea en esas encuestas internas. ¿Usted aún cree que en el 19, en verdad fue Gonzalo Castillo que ganó la nominación a candidato presidencial del PLD? ¿Usted aún cree eso? El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la garra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, ¡Lotedón te regala! ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Bien! ¡De Lotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Este país que, por cierto, ayer me enteré que la biblioteca de Leónel Fernández tiene 400 mil volúmenes. Me parece que es la biblioteca que más volúmenes tiene de toda la República Dominicana. Pero están ahí libros sin ojear, libros que están selladitos porque nadie va a leerlos. Son museos ya. Ya no los van a leer. Sí, es un museo básicamente. Ya no los van a leer. Entonces, en ese sentido, mientras la información cada vez se venda más, porque nosotros generamos información con nuestras redes sociales. Permanentemente. Y YouTube y Instagram y Facebook la venden. Nuestra información, todo lo que publicamos en nuestras redes sociales es un producto para esas empresas. Y todo lo que nosotros le demos like o nosotros pongamos un nombre ahí, cualquier nombre, es información que nosotros estamos generando para la venta. Por consiguiente, hay que embrutecerte para que tú no cuestiones eso. Simplemente me generes más información, me generes más producto y esas grandes empresas cada vez se hagan más. La vaca nunca debe comprender en qué consiste el negocio de la leche. Claro. La verdad que nosotros debemos estar conscientes de que tenemos una gran ventaja. Y era lo que decía ahorita. O sea, estamos conscientes de la transición. Porque estamos viviendo esa transición. Estamos conscientes del daño que están haciendo las redes sociales y todo este esquema de la sociedad de la información al cerebro. Al cerebro humano y los nativos digitales, lamentablemente, no están conscientes de eso. Y los que están dominando el mundo, y los que van a seguir dominando el mundo, son esos que sí van a estar conscientes de eso. Que sí van a saber que tienen que lograr que su cerebro se concentre en algo por más de cinco minutos. Que sí van a saber que tienen que tener la capacidad de poder leer un libro concentrado, sin que las notificaciones del celular lo interrumpan. Que sí van a tener la capacidad de poder entender una película donde un plano dure más de cinco segundos. ¿Me entiendes? Eso, el poder de concentración, que es lo que ha llevado a la evolución de la civilización. Ese poder que tuvo Newton para observar, observar, ese poder que tuvo Copérnico, Da Vinci, Galileo Galilei, que era la observación. Era la observación. Sentarse, observar y pensar en algo. Estos nativos digitales no pueden, o sea, no pueden mantener su concentración más allá de segundos. No son capaces de pensar por sí mismos. Pero es por lo mismo. En esa época de los personajes que tú estás nombrando, no había esta tecnología. No había. O sea, y de hecho, los padres de la observación son los mayas, por ejemplo. Había que vivir en la luz real. Esos tipos se la pasaban viendo los astros y el cielo por años. Pero perfecto. Pero si no había tecnología, güey. Pero lo que te digo es que nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de tener esta tecnología que tenemos ahora y mantener nuestra concentración intacta y usar la tecnología a favor de nuestro cerebro. No en contra de nuestro cerebro ni para la involución de nuestras neuronas. Tenemos esa capacidad porque los que han inventado esta tecnología tienen esa capacidad y sus hijos la tienen. Y los que dominan al mundo tienen esa capacidad. Entonces, es lo que te digo. Tienen ese poder. Y nosotros que pertenecemos a esa generación, que estamos conscientes de eso, tenemos ese poder también y debemos transmitirle eso a nuestros hijos. Pero, ¿cómo tú lo haces? Porque estas grandes empresas a las que hablas llevan años planeando esto. Enseña a tus hijos a pensar. Sí, pero, por ejemplo, nosotros todavía, nosotros cuando éramos niños, no teníamos la desgracia todavía. Todavía no era tan el auge de esa alimentación chatarra todavía. No sé si tú me estás entendiendo en lo que estoy diciendo. Sí, yo te entiendo en eso. De alguna manera, cuando nosotros éramos niños, los cuarentones que estamos aquí, teníamos todavía un poquito, un poquito de esa alimentación sana todavía. Ahora no. Ahora, lo que yo decía el otro día, ahora estas grandes empresas que finalmente son las mismas, los que te distribuyen la tecnología, los que te distribuyen las redes sociales, son los mismos dueños los que te distribuyen la comida chatarra, la comida ultraprocesada, porque son dueños de todo eso. Por un lado, te atacan en lo interno con porquería de comida genéticamente modificada, azúcar en exageración, sodio, etcétera, etcétera, para que tu cuerpo no reaccione, para que tu cuerpo esté enfermo todo el tiempo y no puedas pensar. Por un lado, te atacan de esa forma y por el otro lado, te atacan con la tecnología. Te idiotizan, te enajenan para que tú no tengas posibilidad de pensar siquiera en que yo tengo capacidad y voluntad de generar pensamientos. ¿Y qué opción tenemos? Yo sé, yo sé que es parte de la familia y es parte de la educación que te tienen que dar tus padres, etcétera, etcétera. Es una labor muy importante que tienen que hacer los padres de familia, controlar el uso de estos, estar inspeccionando a tus hijos qué páginas visitan, hacerlos leer más, actividades físicas, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que finalmente es como el mundo contra ti, porque muy pocos, nosotros quizá podemos pensar eso, Maracayo tiene hijos, tú tienes hijos, yo también. Somos de esa generación que estamos conscientes de que hay que leer un buen libro, de que hay que activar el cuerpo, de que hay que comer adecuado, de que hay que hacer ejercicio. Pero la mayoría de gente que está allá afuera, por eso es que este país es obeso, o mejor dicho, el mundo es obeso, de 8 mil millones de seres humanos son 4 mil 500 obesos, por consiguiente no vas a pensar bien y te va a valer madre lo que haga tu hijo, lo que haga la tecnología, o lo que sea, lo que importa es que además también tú entres en la misma ola, porque si el vecino, si el amiguito del colegio tiene un iPhone, ¿qué tú haces? El niño tuyo está llorando porque no tiene un iPhone, porque no se siente parte del grupo y ahí entra la psicología además de la psicología infantil y muchas situaciones que te van a impedir tú desarrollar lo que estamos hablando. ¿Ves cómo le da la razón a José Laluz con el pica pollo que es más dañino que la cocaína? ¿Ves cómo le da la razón? No, 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 eso no tiene que ver. ¿Ves cómo le da la razón? Tiene que ver con la cocaína. Señores, somos la quinta pata de Elio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.